Bienvenidos estudiantes a Ishamushka y a Chachukuna, continuando la semana 18 del lunes 28 al 2 de octubre. Hoy seguimos con el área de matemáticas y continuamos aprendiendo acerca de las multiplicaciones. Hoy veremos la multiplicación por 10, 100 y 1000. Un nuevo tema, muy interesante. Observemos, cuando multiplicamos un número por 10, 100 o 1000, solo se escribe el número del multiplicando, es decir, este, que es el multiplicando, y se le agregan tantos ceros como tenga el multiplicador. En este caso el multiplicador solo tiene un cero. Es decir, que el resultado entonces va a ser el mismo número de multiplicando más los ceros que tenga el multiplicador. 15 por 10, 150. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando multiplicamos por 100? Se le aumenta otro cero más, y cuando multiplicamos por 1000, otro cero más. Veamos a continuación. Para multiplicar un número por 10, 100 o 1000, se escribe el número y se añade detrás tantos ceros como tenga la unidad. Ejemplo, 7 por 10, 70. Copiamos el 7 y agregamos un cero. 7 por 100, agregamos dos ceros, me da 700. Y 7 por 1000, agregamos los tres ceros y me da 7000. Solo añadimos 1, 2 o 3 ceros según multipliquemos por 10, 100 o 1000. ¡Fabuloso! Intente resolver tú estos ejemplos. Observa, 475 por 10, tienes un cero. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ayudarte aquí. Nos dice la regla que se copia el mismo número del multiplicando, 475, y se agrega según los ceros que tengas en el multiplicador. Tengo uno, es decir, que solo agrego un cero. Es decir, que mi respuesta es 4750. ¿Qué tal lo hice? Perfecto. Ahora lo van a intentar hacer ustedes. 123 por 10, 5776 por 1000 y 26 por 100. Recuerden que solo se agrega el mismo número multiplicando y se le agrega tanto cero según tenga el multiplicador. ¡Perfecto! Vimos un tema muy fácil en matemáticas que es la multiplicación por 10, 100 o 1000. Solo es de ir agregando los números a la derecha según por cuánto se multiplique. Practiquemos con estos ejercicios en casa, que será la actividad en nuestro portafolio. Luego vamos a hacer que tenemos que observar cada ejercicio y vamos a completar los números que falten en las líneas. Por ejemplo, aquí solo me falta poner el resultado. Pero aquí yo no tengo, tengo 5 por igual 500. Es decir, que no tengo el multiplicador, ¿verdad? Entonces yo tengo que aquí ver por cuánto se multiplica para que tenga dos ceros. Fácil, ¿verdad? Si se multiplica y el resultado me da dos ceros, es decir, que yo multiplico por... Muy bien, por 100, porque este es el que tiene dos ceros. Entonces así yo voy a ir observando y en las que me falte de completar lo voy a ir haciendo, observando el resultado o el multiplicando y multiplicador. Yupaychan y Yachachukuna, excelente clase. Espero la hayan entendido. Me despido. Yachachachukuna.